Bueno, buenos días a todos los medios. Bueno, al señor Intendente, al Presidente de la Asociación de Jubilados, Carolina, a la Jefa de Salto, y a todos los miembros que veo allá del Centro de Jubilados. Los hemos convocado porque, bueno, en estos tiempos difíciles, tanto sanitarios como económicos, dar una buena noticia es muy lindo. Hemos logrado con la oficina de PAMI y de ANSES, algo que, bueno, nos pone muy contentos, que es un subsidio extraordinario, aparte del que vienen recibiendo mensualmente, del apoyo que vienen recibiendo mensualmente los Centros de Jubilados de Salto y las localidades. En este caso, para el Centro de Jubilados de Salto, hemos logrado obtener un subsidio de 100.000 pesos, que sería otro extraordinario, que va a venir muy bien, ya de acuerdo a lo que hablamos con Ortiz y con Eduardo, para sanear un poco las finanzas del Centro que venían alicaídas por el tema de la pandemia al no poder tener ingresos. Así que estamos muy contentos. Quiero decirles que estuvieron de visita el jefe y el coordinador de la UGL de Chivicoy, a la cual pertenecemos, de PAMI. Hace poco vieron las instalaciones, felicitaron a la gente del centro porque realmente quedaron asombrados. Y bueno, creo que un poco todas esas cosas ayudaron para obtener este subsidio porque es parte de 7 solamente que han dado de este monto entre las 26 localidades que pertenecemos a la UGL de Chivicoy. O sea que hemos sido como seleccionados, digamos. Yo creo que fue en gran parte por la gestión, si bien nuestra, pero también del centro de jubilados que mostrando semejante obra, los consultorios, todo lo que hay por ahí que ustedes no han visto pero que están bárbaros, bueno, eso ha hecho que se haya logrado esto. Gracias al trabajo, obviamente, de la comisión y de la gente del centro de jubilados que tiene esto que es maravilloso. Así que nada, era simplemente dar una buena noticia y nos ponen muy contentos. Bueno, no tenemos más que felicitarlo, la ayuda que nos han mandado que nos viene muy bien porque desde marzo que acá no se hace nada por todo esto de la pandemia y aunque esté todo cerrado, gastos hay porque la boleta de la luz llega, la electricidad llega, que una cosa que la otra siempre se va. Hemos ido subsistiendo, la municipalidad nos ha ayudado también porque nos ha hecho, acabamos de fumigar, no sé si tres o cuatro veces, nos ha quedado un bicho en la manzana. Así que muy bienvenido el subsidio. Bueno, sí, contenta de estar acá hoy acompañando al jefe de PAMI, al intendente y por supuesto a la comisión y al presidente de la asociación. Durante todo el año intentamos acompañar a todas las instituciones intermedias de nuestra comunidad que la verdad que son un sostén y siempre digo una red de contención y muy importante para toda nuestra comunidad y fue un año muy difícil como para toda nuestra comunidad y la verdad que articular es una responsabilidad de todos los organismos, el municipio acompaña siempre a todas nuestras instituciones y nosotros intentamos también gestionar, hemos estado acompañándolos todo el año a todas las instituciones, hemos trabajado cotidianamente con los centros de jubilados, con la asociación de salto, pero el mérito es de ellos que trabajan constantemente, bueno, con toda la comisión, con Ortiz, que la verdad que se pone al hombro con el secretario Eduardo que está todo el tiempo llamando, viendo qué otro servicio pueden brindarle ellos a los afiliados. La verdad que este es un mérito, como dijo José, de ellos y bueno, lo que nosotros hacemos es lo que creo que tenemos que hacer, desde el Estado, acompañar, es lo que hace siempre la municipalidad, por eso bueno, está acá también el Intendente, sé que va a entregar un subsidio como hace siempre, que está siempre presente, como dijo Ortiz también, es lo que hacemos humildemente y es lo que tenemos que hacer, acompañar y estar presentes en nuestras instituciones, de nuestra comunidad. Así que contentos, contentos de que haya venido Luciano de Lepiane la vez pasada, recorrió el centro y por eso también, gracias a nuestra insistencia de que venga, vio toda esta obra, que no es más que mérito de esta comisión y de este presidente, de haberlo sostenido durante tanto tiempo y que en este año tan difícil, entendió que era necesario esta ayuda extraordinaria para sostener semejante estructura que no se puede sostener en un año tan complejo como el que tuvimos y que necesitaba y que para eso tiene que estar el Estado en estos momentos y bueno, por eso estamos haciendo esta entrega en estos momentos. Bueno, yo primero saludar a todo el centro de jubilados que hacía tiempo largo que no los veía personalmente. Segundo, decirles que esta institución me trae gratos recuerdos de la época de Pancho Moyano, Gutiérrez... Yo estoy suplantando a... Claro, claro. Y de Ortiz también, había otro Ortiz que era tu hermano. Tu primo, tu primo. Que lo quería mucho, trabajábamos juntos en el frigorífico en esa época. Es decir, que gente que se merece lo mejor y en tiempos, como dicen los que me antecedieron en la palabra, tiempos muy difíciles. ¿Por qué tiempos muy difíciles? Porque es el tiempo en el que nos tenemos que juntar todos para poder lograr y para llevar las cosas adelante. Y yo creo que acá se hay que privilegiar dos cosas, la niñez y la tercera edad. Que ya uno está entrando a la tercera edad también. O estamos a la tercera edad, no sé bien, pero estoy ahí nomás. Pero a mí me parece una cosa, que los que más sufren o los que están muy desprotegidos son los abuelos. Entonces los abuelos, llámese jubilados y todos los que están en esa edad son los que están al pie del cañón, los que empujan y los que de una u otra manera tienen ganas de hacer, como este centro de jubilado, que acá yo veía que se llenaba siempre en los famosos almuerzos que hacían el día del jubilado y que la pasaban ustedes muy bien y nosotros la pasábamos muy bien también. Entonces el trabajo coordinado, como dice, de PAMI, como dijo los que me antecedieron la palabra, PAMI, ANSES, IOMA, y nosotros que siempre ponemos nuestro granito de arena, me parece importante que es trabajar en conjunto. Es la única posibilidad de poder salir adelante y logremos que podamos salir adelante y logremos que esta pandemia maldita sea derrotada. Hay buenas intenciones, vacunar vamos a seguir vacunando, vamos a seguir trayendo vacunas. Yo creo que los abuelos tienen que tener prioridad en esto y la están teniendo en muchos casos y seguir trabajando. Entonces nosotros vamos a aportar un pequeño subsidio a comparación de lo que mostró ahí José. José, son 20.000 pesos, pero 20.000 pesos de un lado, 100.000 de otro, 10.000 de otro, me parece que empujan suficiente, no suficiente, demasiado como para seguir trabajando. Así que gracias por estar presentes y gracias por atendernos y gracias por la colaboración que siempre hemos tenido del Centro de Jubilados. Nosotros siempre hemos tenido colaboración de ustedes. Así que gracias y no tengo mucho más para decirles. Gracias a todos.